Medellín tiene un planetario y ha sido así desde hace 30 años cuando en octubre de 1984 fue fundado bajo el nombre de Jesús Emilio Ramírez González. Desde ese momento hasta ahora ha tenido una serie de cambios y actualmente se encuentra bajo la administración del Parque Explora. ¿Qué significa para la ciudad tenerlo? Representa conocimiento, representa cultura, representa un punto de encuentro, es un gran afluente de personas interesadas en saber un poco más acerca de todo, porque no solamente hablamos de astronomía, acá tenemos una cantidad muy grande de conferencias que involucran otros temas. Entrenamiento con astronautas para niños, conferencias con invitados internacionales y un nuevo show sobre astrobiología llamado Somos Aliens son algunas actividades que el planetario tiene programadas por su aniversario durante todo el mes. También tenemos actividades experimentales, en este salón estamos realizando, son actividades que involucran conceptos de astronomía. También inauguramos una nueva exposición de fotografías de la Luna. Digamos que esto lo podríamos llamar como la era del aluminio, donde la mayoría de las fotos son de los 50 y 60, excepto una que se tomó hace muy pocos años. Son fotos que traen muy buenos recuerdos para aquellas personas que vivieron esa era espacial. Recuerda que tiene un espacio que lo acerca al universo en toda su grandeza. El planetario de Medellín lo espera para que celebren juntos sus tres décadas de existencia. ¡Gracias!